El punto de inicio creo que es obligado. Me gustaría o nos gustaría, en este caso yo os pido que hagáis una breve semblanza, que se decía antaño, de cuál es el modelo energético que hoy en día estamos padeciendo, iba a decir la palabra, pero en el cual estamos inmersos. España Mayan, Estatu Mayan, Escaler y Mayan en el País Vasco, obviamente porque no es un modelo que se puede desgajar en este sentido. ¿Cuál es un poco, a grandes líneas, el modelo que tenemos? ¿Aurredad? Vale, es que recaso, le mengo también en saioa antolatu de zuten Cristina Nea Fundación de la Universidad de Madrid. Y la hipocarbónica, que es la que se basa en las renovables, con poco uso de lo que son los combustibles fósiles y combustión de hidrocarburos. Estos modelos generales conviven a día de hoy en el mundo, conviven en diferentes lugares. Y lo que tenemos aquí es básicamente un modelo convencional, basado en combustibles fósiles, que está dando una transición hacia la hipocarbónica o la basada en renovables. En título de datos, podemos comentar que en España tenemos un 43% de combustible fósil petróleo como fuente de energía. Luego, el segundo sería el gas natural, con el 22%. Y las renovables, junto con la hidráulica y la biomasa, alcanzarían el 15% o así. Desde el punto de vista de capacidad de generación de energía a nivel estatal, tenemos una aplastante mayoría de la nuclear, con 43-44%. Luego, tendríamos más o menos a un tercio cada una a 10%, 20% y 17%, lo que es la hidráulica, la eólica solar, geotérmica y la biomasa y los biocarburantes. Entonces, bueno, pues un panorama bastante dominado por la generación nuclear. Es lo que tenemos, es muy convencional, 80% convencional y, pues, 20% de hipocarbónica, modelo a seguir a futuro. Yo, nada más, un pequeño aspecto, estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Lach, pero un pequeño aspecto que hay que resaltar. Yo no estoy tan seguro que estemos en un proceso de transición hacia las renovables porque, aunque en términos proporcionales han aumentado notablemente la cantidad porcentual de renovables que utilizamos, en términos absolutos no. El crecimiento del uso de energía ha sido tan espectacular que, a pesar de que ha aumentado el porcentaje, en términos absolutos ha aumentado mucho la utilización de energías fósiles. Y, claro, desde el punto de vista de la sostenibilidad, la clave es hacer disminuir las energías fósiles porque se acaban, porque son contaminantes, cambio climático, etcétera, etcétera. Y esto no lo estamos consiguiendo. Así es que no estoy seguro de que estemos en un proceso de transición, deberíamos estarlo. Y, precisamente, nuestras cooperativas intentan empujar en esa dirección para resolver problemas. O sea que… ¿qué más? De hecho, ¿qué supone en este modelo, en principio, que es un modelo heredado de estas últimas décadas, que supone los cambios que se han realizado, las reformas en el sistema eléctrico? Entiendo que, incluso, lo que se está haciendo es primar lo no renovable. Sí, sin duda. Dos grandes reformas ha habido. En el año 39 se emprende la llamada liberalización del sector eléctrico. Digo… Se llama así porque yo creo que en la práctica no es tal. No vamos a explicar con detalle lo que era la forma de organización anterior, pero el resultado de este cambio normativo, desde el año 97 en adelante, es que las grandes compañías han aumentado notablemente sus beneficios y no se han resuelto los problemas que aparentemente iba a resolver. Por ejemplo, la disminución de las tarifas. El señor no ha dejado más que crecer. Y, a pesar de eso, ha habido un déficit de tarifa, porque el Gobierno, en un momento determinado, decidió que no podía subir tanto la tarifa y que le íbamos a deber a las compañías eléctricas un déficit de tarifa que se iba acumulando y que estamos pagando y vamos a pagar nosotros. No ha resuelto para nada ese problema. La clave, en mi opinión, es que básicamente lo que se paga por la electricidad responde a dos grandes conceptos. Uno, el coste de la energía, que se determina en un mercado con características un poco particulares, de las que luego diré dos líneas, reflexión. Y luego los llamados peajes, que van a pagar el transporte, la distribución, el tratamiento de los residuos nucleares, ese déficit de tarifa que os hablaba antes, etcétera. Las situaciones de tal manera que las cinco grandes compañías que están unidas en UNESA consiguen controlar un y otro mecanismo de determinación de precios. Porque en el mercado venden aproximadamente un noventa y tantos por ciento de la electricidad y compran ellos mismos el ochenta y pico por ciento de la electricidad. La ley de rehabilitación exigía que una misma compañía no pudiera ser oferente y demandante. ¿Qué han hecho las grandes compañías? Pues desdoblar dos sociedades anónimas, que son de ellos, y funciona así. Así que tienen muy dominado ese mercado y pueden actuar sobre el precio de mercado. Y después los peajes que determina el Ministerio de Industria, pues tienen una cierta capacidad también de influencia muy notable, porque en los consejos de administración de las grandes compañías eléctricas, pues están o como consejeros o como asesores, personajes pues muy conocidos de vosotros, pues como Felipe González, como José María Aznar, como Solves, como Salgado. Hay una lista innombrable de miembros de los gobiernos tanto del Estado como del PP que salen del Gobierno y van a cobrar grandes cantidades de las compañías eléctricas. Claro, esto les permite también tener una capacidad de influencia muy notable sobre las decisiones del Ministerio en relación con los peajes y, por lo tanto, también controlan la otra parte de la tarifa. Es decir, es un sistema no democrático controlado oligopolísticamente y, por sus resultados, evidentemente, que no empuja hacia la sostenibilidad, sino en contra. Además, la última reforma, la segunda gran reforma que ha hecho el Partido Popular el año pasado, pues lo que hace es intentar frenar subvenciones a las energías renovables y dificultar la autoproducción. El problema, básicamente, que se ha producido es que hay una sobrecapacidad de producción de electricidad en la península muy importante. Más del doble. En el año 2013 había más del doble de capacidad de la punta máxima que el año anterior había habido de consumo. Es decir, que sobra más de la mitad de la capacidad de generación. Y entonces aparece una pelea de por dónde hay que recortar. Una parte importante de esa responsabilidad es el crecimiento de centrales de ciclo combinado que las grandes compañías han puesto en marcha, que utilizan gas, energía, fósil. ¿Cuál es la política? Es decir, el déficit de tarifa es producto de las subvenciones a las renovables, cuando no es así, porque hay otras muchas cosas. Y se ha demostrado, además, que la introducción de las renovables hace bajar el precio en el mercado. Entonces, en esa pelea, pues ganan las grandes compañías y entonces se eliminan las subvenciones a las renovables, se intenta eliminar la autoproducción para bajar la capacidad productiva o frenar su crecimiento por la vía de las renovables. En lugar de optar por las renovables, se opta por las centrales de ciclo combinado en esa pelea. Entonces, básicamente, me parece que esos son los rasgos fundamentales de donde estamos. Esto es un poco lo que las dos grandes reformas han ido dirigiendo el sector energético. Entiendo que de esta forma se limita, se maniata la producción y el autoconsumo, que precisamente es por lo que surgen las cooperativas de consumidores. Antes de entrar un poco a detallar las diferentes filosofías, no sé si es pertinente o si os interesaría comentar un poco la factura. La factura es, a día de hoy, una especie de piedra roseta del tema energético, una factura con muchísimos datos, de los cuales no siempre son inteligibles lo que viene o, por lo menos, no siempre es fácil de comprender, desde el punto de vista de los prófanos, qué es lo que estamos pagando ahí, porque realmente una pequeña parte, realmente es el consumo. ¿Verdad? A día de hoy la factura está cambiando en cuanto a conceptos que nos indican y todo esto viene elaborándose desde el año 97. Hasta el año 97 todo el sistema eléctrico se basaba en el mercado legal estable, donde todo el sistema dependía de lo que dictara el Gobierno y todos los pasos en los que se basa el suministro de energía eléctrica a los domicilios estaban regulados. En el 97, por la llegada de las directivas europeas empieza a dividirse ese sector eléctrico en diferentes agentes. Entonces, tenemos por un lado los generadores de electricidad y, por otro lado, los consumidores. Y se establece una relación de libre mercado desde el punto de vista de generadores y de consumidores. Pero, parte del sistema, que son todo lo que es la red de transporte, la red de distribución, la operación de todo el sistema, sigue siendo regulada por el Estado. Por tanto, cuando tenemos una factura de adelante, por un lado veremos cuánta energía hemos consumido y lo que se nos cobra por ello y una parte a la que llamamos peajes de acceso, que se corresponde a todas esas actividades que siguen estando reguladas. Bien. Y, bueno, luego diremos que somos unas comercializadoras. Y esta figura no existía hasta el 97. La comercializadora es una nueva figura que surge en el 97 para permitir las compraventas de energía entre dos agentes separados, físicamente y también desde el punto de vista comercial. Por tanto, la comercializadora compra energía a los productores y se la vende a los consumidores. Ese agente, el comercializador, también forma parte de lo que es el mercado libre. Bien. Por tanto, cuando nosotros tenemos una factura adelante, en primer lugar nos tenemos que fijar en el membrete de la factura y saber quién es el que nos está vendiendo la energía. Esto no es fácil visibilizarlo porque los nombres que nos aparecen en los membretes pertenecen a las marcas de toda la vida. Por ejemplo, cómo reaccionaron las grandes empresas, como dice Alex, a esta división de los agentes en el mercado. Pues dijeron, bueno, pues mantenemos nuestras marcas, mantenemos nuestros nombres de Iberdrola, de Endesa, etcétera. Y lo que vamos a hacer es generar unas sociedades anónimas de generación y otras sociedades que se van a encargar de, precisamente, la comercialización. Y cada marca generó, pues, unas cuantas compañías, desde el punto de vista administrativo, independientes, que se generaban, que se dedicaban a la generación. Y otras cuantas sociedades independientes, también, en teoría de la marca, que se dedicaban a la venta de electricidad. Bien. Por tanto, hoy en día podemos tener muchos consumidores que lo habitual aquí es que se consuma a Iberdrola y que estén obteniendo la energía de diferentes vendedores, aunque la marca sea Iberdrola. Por ejemplo, tenemos en Iberdrola Generación, tenemos Iberdrola Clientes, tenemos Iberdrola Comercializadora de Referencia… Hay muchos vendedores que nos vienen bajo la misma marca. Y eso al consumidor final le confunde. Por tanto, lo primero, en la tarifa, en las facturas, necesitamos saber quién es el que nos vende. Y, en segundo lugar, necesitamos conocer nuestros hábitos de consumo. Hasta ahora, como la energía era barata, pues no nos fijábamos demasiado en lo que consumíamos o en qué tarifa teníamos. Y ahora que los precios van subiendo, pues le miramos más. ¿Y dónde tenemos que mirar como consumidores informados a nuestra factura? Pues tenemos que mirar a la cantidad de potencia que podemos consumir, que se llama potencia contratada. Tenemos que mirar también el tipo de tarifa que tenemos, si nos cobran a un precio fijo a lo largo del día o si los precios varían a lo largo del día. Y tenemos que mirar si podemos reducir nuestro consumo. Como bien dice Alex, el objetivo es llegar a una situación de nivel de vida aceptable, con un impacto ambiental reducido. Y, sin embargo, Alex, cuando vemos una factura, salvo honrosas excepciones, no podemos saber qué tipo de energía, es decir, la fuente de energía a través de la cual se ha producido esta energía. A tu casa haya una energía y cuando nos facturan, cuando nos llegan las grandes compañías, que son las que habitualmente nos facturan, salvo alguna mancheta, alguna pegatina en la que te ponen, pues, unos arbolitos o un eslogan verde, realmente podemos tener seguridad de que la energía que estemos recibiendo es de un tipo, de otro, de otro. Es decir, hay consumidores concienciados que demandan energía verde y lo están recibiendo, no lo están recibiendo. Vamos a ver, interesante porque tiene sus cosas esto, ¿no? Un electrón de electricidad, a diferencia de un tomate, no es ecológico, no es igual uno que otro. Un tomate es distinto, si compras un tomate ecológico, si compras un tomate convencional. El electrón es el mismo. La clave, por lo tanto, no es qué electrón entra en tu casa, sino cuál es el origen a partir del cual se ha generado ese electrón. Y ahí está el asunto de una electricidad renovable o no renovable. Cuando las fuentes de energía que han dado lugar a la generación de esa corriente eléctrica son renovables, podemos decir que estamos en presencia de una electricidad renovable y cuando no, no. Más complicación de la cosa. Si tú instalas una placa fotovoltaica en el de tu casa y utilizas esto en tu hogar, estás utilizando una electricidad renovable. Pero si estás conectado a la red, ¿cómo sabes la electricidad que te viene? Bueno, nosotros decimos, vendemos electricidad renovable, pero eso no significa que en tu casa estemos mandando electricidad, porque nosotros no mandamos nada. Somos generadores de electricidad por una parte, luego explicaremos, y comercializadores por otra. La distribuidora es la misma, aquí nuevamente Iberdrola. Entonces, esa trae esa electricidad. ¿Cómo intentamos resolver nosotros este problema? Pues por dos mecanismos. Uno, adquiriendo certificados de garantía. La Comisión Nacional de Energía, ahora la Comisión Nacional del Mercado y de la Competencia, emite unos certificados a los generadores de electricidad del origen de esa electricidad. Y nosotros, por la cantidad equivalente a lo que vendemos a los clientes, adquirimos estos certificados de origen. Esto lo único que significa es que en algún sitio de la red se ha volcado tanta cantidad de energía eléctrica como tú estás consumiendo. Esto es una cosa limitada, sin ninguna duda. Por esa razón, luego lo explicaré con más detalle, nosotros tenemos un objetivo, que es generar tanta electricidad renovable como nuestros clientes y nuestros socios consumen. Y estamos en ese camino. Hemos empezado a generar, todavía no hemos alcanzado ese objetivo, pero esperemos que en algún momento lo consigamos. Bien, yo creo que más o menos… No claro, porque es un tema complejo lo que es el modelo actual, pero más o menos sabemos de qué estamos hablando. Quizás es el momento de empezar ya a hablar de estas dos cooperativas y ver realmente cuál es el modelo que ellos proponen, cómo es la forma de participar y cómo es la forma, ya lo he adelantado, Alex, en la que se consigue no comprar esta energía verde, pero sí que esta energía verde entre en la red eléctrica. Ola, nos cuentas en qué consiste Goyener. Bien, bueno, quizás añadiría… Lo tiempo que necesitas. Vale. Añadiría algo que quizás no haya quedado del todo claro. En la factura, un consumidor sabe si la energía por la que él paga es de origen 100 porción renovable o no. ¿Cómo lo sabe? En la tercera página de la factura viene un pastel, al que llamamos mix de energía, donde nos indican el vendedor que te suministra, utiliza un mix, que será en la media de España, y de tanto nuclear, tanto tal, y genera tanto CO2 y tantos residuos nucleares. Cuando la compra se realiza a un comercializador de energías 100 porción renovables, en ese pastelito aparecerá que la energía consumida es de origen 100 por 100 renovable. Y esa garantía se da, como bien ha dicho Alex, mediante las garantías de origen. Y esa garantía es a nivel contable. Efectivamente, no hacemos llegar electrones con un ADN verde o nada parecido. Es el hecho de que la parte que yo pago en la factura en Agoyener va a ir en lo que corresponde a cantidad de energía a un productor 100 porción renovable. Y ese es el link. De alguna manera, fomentamos los tipos de generación renovables, no pagando a otros tipos de generadores. Bueno, creo que yo así lo entendía mejor. Desde el punto de vista de Agoyener, os voy a contar. Es una historia muy bonita, donde pues 30 personas nos juntamos con la preocupación del cambio climático, de un sistema eléctrico en el que, como consumidores, no entendíamos qué era lo que pasaba y veíamos que había cierto movimiento en el entorno. Por un lado, tenemos los informes del Observatorio Crítico de la Energía. Tenemos una plataforma por un nuevo modelo energético que nos habla de que otro modelo es posible y nos indica dónde chirría el que tenemos. Recomiendo que miréis estas páginas web. Y dijimos, bueno, pues vamos a intentarlo aquí, porque tenemos referencias buenas, positivas, cercanas y también a nivel europeo, en americano. Y, bueno, pues así empezamos con la referencia de Somenergia, que empezó a trabajar en Cataluña. Y, bueno, pues conseguimos un agente de mercado afincado en Bilbao que nos permite la realización de las compraventas. Nosotros no vamos directamente a un generador y le decimos, ¿a cuánto vendéis la energía? No hacemos este tipo de tratos con los generadores. Lo realizamos todo a través de lo que se llama el mercado eléctrico, que se llama, las siglas son OMIE. Por tanto, para ir a ese mercado necesitamos una persona cualificada que sepa manejarse en ese mercado. Es un mercado electrónico, no es de presencia física. Por tanto, en este agente de mercado, que trabaja como nosotros queremos, con energía 100% renovable, pues nos va abriendo camino y pues empezamos a contar nuestro sueño a más gente. Y elaboramos unos estatutos de qué es la cooperativa, cómo tiene que funcionar. Las tenéis disponibles en la página web. No sé si podemos entrar ahí. ¿Pone Goyener? Sí. Ahí. Ajá. Vale. ¿Quieres ponerte aquí y así lo manejas? Bien. Puede ser. Vale. Bueno. Bueno. Bien. Entonces, bueno, pues esta es nuestra página web y ahí podéis ver, tanto en euskera, en castellano, como en francés e inglés, aunque en menor medida, la información y los estatutos que tenemos, ¿no? Los que marcan un poco las reglas del juego dentro de nuestra cooperativa. Bien. Ahí tenemos también un modelo de contrato, que es el que funciona para nuestros consumidores. Y empezamos a hacer socios, gente que cree en nuestro proyecto, que cree que aquí en Euskadi se puede formar una comercializadora que se dedica a la compra a venta de energía 100% renovable. ¿Y quién va a sostener esto? Pues la propia ciudadanía que cree que otro modelo es posible. Bien. Empezamos siendo 30. Aún cuando no teníamos permiso de comercialización, llegamos a ser 700. Y cuando ya terminamos las pruebas y obtuvimos los permisos, iniciamos la comercialización. Bueno, entonces tuvimos nuestros primeros clientes y, bueno, pues podéis ver dónde se dio y por qué se dio este punto de inflexión a este nivel, ¿no? Nos van asociando gente y en cuanto empezamos a tener facturas, que es nuestro producto, va sumándose más gente. Hoy en día estamos en 2.300 personas. ¿Dónde estamos trabajando? Pues básicamente en el País Vasco. Nosotros creemos que el modelo cooperativo que funciona es el de una red tupida, bien enraizada en el territorio. Y, por tanto, bueno, pues nuestra labor de difusión y de comunicación se está centrando en este territorio. También nos sentimos cercanos a la ciudadanía navarra, culturalmente. Y ahí, pues comentamos. Es posible y, bueno, la gente de allí se nos animó y estamos trabajando también en esa zona. Y, bueno, pues fuimos haciendo camino y vimos que había gente que se nos acercaba de comunidades y zonas en las que culturalmente quizá no nos sentimos capaces de tejer red. Y, pues estamos hablando del caso de Galicia, del caso de Cantabria. Y dijimos, bueno, o sea, nosotros ahí no vamos a ir a contaros lo buenos que somos. No, nos vamos a tener como socios. Lo interesante es que vosotros tejáis vuestra red afincada en el territorio con vuestras características culturales y así es como nosotros les facilitamos el know-how que permite que hoy en día haya una cooperativa del estilo de cien por cien renovable y participación ciudadana en Cantabria, que se llama Enerplus, y Nosa Energía en Galicia. Hoy en día estamos en diálogo con otras regiones en las que, bueno, pues nos tienen como compañeros de viaje. Desde el punto de vista de la energía que manejamos, nos puedo contar que hoy en día estamos gestionando, pues, en torno a 11 megavatios de potencia. Es un valor ridículo a nivel estatal, pero, pues, antes estábamos en el cero. Y llegamos a manejar 6 gigavatios hora de energía. Hemos consolidado tres empleos afincados en el territorio y estamos orgullosos de que nuestro agente de mercado trabaje aquí. Trabaje, está afincado en Bilbao. Nos parece que tanto a nivel social como a nivel económico es importante mantenernos apegados al territorio. Y cuando decimos a nivel económico, pues, queremos decir creando empleo aquí, haciendo que el volumen de facturación que tenemos revierta en la hacienda local y, de alguna manera, bueno, sintiéndonos culturalmente próximos a la gente y a la red para comunicarnos bien, para que tengamos todos una misma dirección al caminar. Bueno, desde el punto de vista de la web, que ha sido nuestra principal herramienta de difusión, pues, tenéis la información, pues, noticias internas que tenemos, noticias que nos vienen de fuera y que siguen siendo interesantes porque marcan la dirección de las renovables, el cuidado hacia el entorno. Y también somos parte de lo que es la economía solidaria, economía, perdón, social. Nuestro interés no es maximizar beneficios, sino en obtener un servicio de calidad para la ciudadanía. Somos una entidad sin ánimo de lucro en ese sentido. Y, bueno, pues, podemos entrar en lo que son, pues, bien las actividades que tenemos o por qué elegir Goyener cuando hay otras posibilidades. Pero la gente termina siempre, pues, mirando a la factura, ¿no?, como es normal. Entonces, ahí tenemos la página de las tarifas y nosotros somos una comercializadora que se llama de mercado libre. Nosotros decidimos cuáles son los precios a los que vendemos a nuestros consumidores. ¿Cuáles son esas tarifas? Pues, la ley establece unas categorías y esas categorías son las que aparecen aquí, de menos de diez kilovatios, entre diez y quince y más de quince. Incluso vendemos a puntos de suministro de alta tensión. ¿Cuál es la diferencia entre estas tarifas? Pues, básicamente, si hay o no discriminación horaria, lo que es lo que antiguamente se llamaba tarifa nocturna, con dos periodos o con tres, el DHS. Y para saber si realmente, pues, me sale a cuenta cambiarme a una comercializadora como Goyener, lo más interesante es acudir al comparador oficial de comercializadoras, que es una herramienta que ha puesto a disposición del consumidor el Ministerio de Industria. Y, bueno, pues, en este comparador podemos ir a la opción de electricidad. Nosotros no trabajamos con gas. Y, pues, ahí indicar, pues, dónde sería el consumo, la potencia que tenemos contratada y el consumo anual. Pues, esto lo podéis obtener de vuestra factura. Y ahí, bueno, pues, vamos a darle un 20.000 diciéndole que no queremos nada de servicios, que nos basta con la energía, si es renovable. Y entonces, ahí aparece una lista. Entonces, en esta lista tendremos todos los vendedores de energía, que son las comercializadoras, y desde el que nos ofrece el precio más bajo para un año hasta el que ofrece el precio más alto. Pero, claro, si vamos al mercado y queremos tomates ecológicos, al mercado eléctrico vamos y decimos que queremos energía renovable, 100 % renovable. Entonces, decimos, bueno, pues, a mí, indícame los que trabajan con energía 100 % renovable. Entonces, bueno, pues, ahí la lista varía y tenemos el listado con los vendedores de energía 100 % renovable. Entonces, ahí aparece, por ejemplo, Goyener con 600 euros al año para el consumo que hemos dicho y demás. Esto es una fuente oficial y la podéis emplear siempre que alguien os haga alguna pregunta, pues, tipo una macho o lo que sea. Oye, ¿y a mí me interesa? Pues, vais aquí y le habláis sin trampa ni carta. Entonces, sí me gustaría, pues, hablar de ciertas tarifas que tienen unos nombres que incitan a la confusión. Por ejemplo, hay ciertas tarifas que tienen el apellido de verde, aunque podrían llamarse rosa o de otro color, como, por ejemplo, la tarifa de energía verde de Iberdrola. Entonces, si miramos en su carácter de 100 % renovable sí o no, pues, ahí vemos que no es renovable. ¿Y cuál es el precio? Pues, es bastante más caro que cualquiera de las comercializadoras de energías 100 % renovables. Bueno, pues, esto aclara bastantes cosas. Desde el punto de vista de presentación del Goyener, yo creo que las líneas básicas están dichas. Tenemos el poder de decisión, la capacidad de mover las líneas de futuro en base a la masa social, que es un 95 % en Escadi y Navarra. Y, bueno, pues, estamos contentos con el camino realizado hasta la fecha. Bueno, y ahora me gustaría darle el turno, bueno, a la palabra a Álex, porque entiendo que en líneas básicas será parecido, aunque habrá matices, y uno de los matices más importantes es que vosotros también sois productores. Vosotros, yo, antes de la reforma es algo más madura. Pues, Álex, cuando quieras. Tengo que hacer esto. Efectivamente, una cooperativa tiene ciertas diferencias importantes en relación con una compañía habitual. Primero, somos una cooperativa sin ánimo de lucro, es decir, nuestro objetivo no es perseguir beneficios. Y, en segundo lugar, cada socio tiene un voto en la cooperativa y no depende de la participación de acciones del capital que tenga. Así es que tiene dos elementos. Primero, el objetivo no es conseguir beneficios, sino otros. Con eso podemos invertir en más energías renovables, podemos rebajar la tarifa, podemos hacer lo que es la cooperativa, pero no podemos repartirnos los beneficios. Y, en segundo lugar, todos decidimos si una persona un voto. No depende de la porcentaje del capital que tengamos de nada semejante. Bueno, dicho esto, ¿qué somos como cooperativa? Porque nosotros no somos una comercializadora, o sí somos una comercializadora, pero somos mucho más que una comercializadora. Nuestro objetivo no es vender electricidad. Luego os pondré algún ejemplo de por qué y cómo. Nuestro objetivo es modificar el sistema energético. En relación, como antes dije, las características del sistema energético, nos parece que hay que hacer un sistema democrático, es decir, al servicio de la ciudadanía y no al servicio de los beneficios de cuatro empresas. Y, segundo, que sea sostenible. La liquidación, la falta de avance en la sostenibilidad hay que completarla y hay que avanzar en esa dirección. Y esto exige un conjunto de actividades mucho más amplias que la venta de electricidad. No solo nos dedicamos, por lo tanto, también a la venta de electricidad, sino trabajamos otro tipo de energías. Y, además, producimos, generamos electricidad. En relación con lo que os comentaba antes, nos damos cuenta de que es un poco una ficción el decir que vendemos energía verde, porque lo único que hacen nuestros clientes es dar una llamada de atención, decir, quiero consumir esa energía. Pero, en la práctica, el que tengamos más certificados de origen no aumenta el volumen de energías renovables disponibles. Y eso se haría si, efectivamente, conseguimos alcanzar ese nivel. Si generamos tanta electricidad como socios tenemos y consumimos, un aumento de los socios significará que tenemos que aumentar la capacidad de generación. Y eso seguirá aumentando. Y no solo el terreno de electricidad, sino el terreno del conjunto de las energías. Pero, además, son necesarias un conjunto de actividades distintas de la pura venta o comercialización de unas u otras energías y su generación. Esto significa modificar un sistema. Y eso significa participar activamente en la información a la población, en la generación de un ambiente y un conjunto de sensaciones que empujen a la gente a modificar este sistema. Y esto no se hace solo cambiándose. Hay que también combatir directamente la regulación existente. Hemos dejado ahí una hoja de una denuncia que puso el año pasado la plataforma por el nuevo modelo energético. Nosotros estamos ahí desde el principio, formamos parte de esa plataforma. Es decir, una denuncia en relación… No voy a contar los detalles ahora. Cuando se produjo aquella liberalización que hablamos, pues el Estado llegó a un acuerdo con las grandes compañías eléctricas de pagarles unos ocho mil millones en torno a inversiones que habían hecho. Y se puso a pagarles con cargo a las facturas. Y en el año 2006, cuando el Gobierno de Zamatero suprimió estos costes de transición a la competencia, se observó que el Estado había pagado, los consumidores habíamos pagado tres mil cuatrocientos millones de más a las compañías eléctricas. El Gobierno no reclamó y llegó al año diez y aquello prescribió. El año pasado la plataforma puso en marcha una denuncia, una reclamación que el fiscal la semana pasada pues ha metido a trámite y está en marcha el proceso. Veremos a dónde llega, ¿no? Hoy precisamente hay reuniones en la Puerta del Sol de Madrid, en Barcelona, en Pamplona también unas pequeñas actividades y en muchos sitios ligadas a este tipo de protestas. Son actividades que hay que poner en marcha, ¿no? Por esa razón nosotros también intentamos generar grupos locales y secciones territoriales que den cabida a este conjunto de actividades. Hay personas que son clientes puramente y, por tanto, lo que hacen es participar en la toma de decisiones si quieren y si no, pues no. Y hay también otros socios que no son clientes, que participan en otro conjunto de actividades que ponemos en marcha, ¿no? Así es que nuestra concepción de cómo tenemos que abordar este problema es mucho más amplia que ser exclusivamente una comercializadora y queremos ser, pues, una pequeña, cuanto más grande mejor, fuerza social de empuje en la dirección del cambio de modelo energético. Segundo, ¿qué lío es este de somerería, energía gara, qué pasa, qué no pasa? Os cuento brevemente la historia. En diciembre del año 2010 se funda una cooperativa en Girona, una cooperativa que no es catalana, es una idea local. Allí se instala y tiene el objetivo de empezar a facilitar este conjunto de cosas en Girona, ¿no? Ahora bien, empezaron esa cooperativa a recibir peticiones de socios de fuera de Girona y aquí empezó a crecer, ¿no? Es una cooperativa que ha evolucionado tanto que en este momento, pues, ha desbordado muchísimo Girona, Cataluña, y es una cooperativa de un alcance. Luego veremos un pequeño mapa, perdón, un poco mayor, ¿no? Bueno, el proyecto de somería no es un proyecto cerrado, está abierto desde el principio y entonces ha ido cambiando muchísimo a lo largo del tiempo. Un ejemplo es, y aquí introduzco el asunto de energía gara, qué es lo que somos energía gara y de qué manera nos insertamos allí. Un conjunto de personas nos reunimos en febrero de 2011 en Pamplona y pensamos poner en marcha la creación de una cooperativa. Estuvimos dando vueltas a la operación y en agosto de ese mismo año, en 2011, decidimos que el aspecto comercializador de electricidad era mejor tratarlo con una masa crítica mucho más amplia, porque el adversario, el oligopolio, UNESA, es un enemigo muy poderoso y que merecía la pena en ese aspecto ampliar el espacio. Y nos metimos en la cooperativa Somenergía, manteniendo una estructura de grupo local. Y también con la idea de transformar aquella cooperativa local que había nacido en Girona en una cooperativa confederal mucho más amplia con secciones territoriales. En mayo del 2013 se produjo en la Asamblea una modificación de los estatutos, la aprobación de unos nuevos estatutos, que contempla esta existencia de un conjunto de secciones territoriales y grupos locales con un marco muy elevado de competencias. Podemos desarrollar muchas cosas. El espíritu que tenemos es, de momento, si parece que la comercialización de electricidad es mejor mantenerla todos juntos. Y luego, las otras actividades, que puede ser generación de electricidad y que puede ser actividades de todo tipo, luego veremos un poco las competencias que puede tener cada grupo local o asociación territorial que se desarrollen localmente. De tal manera que, entonces, se han articulado grupos locales en donde participan activamente los socios, eligen sus órganos de gobierno y desarrollan las competencias propias de la cooperativa en ese sentido. Es más, en perspectiva, hemos valorado en algún momento qué va a ser de nosotros en el futuro. Pues contemplamos escenarios muy distintos. Pero uno que es muy posible es poder generar una cooperativa de segundo grado que desarrolle la comercialización de electricidad y luego cooperativas en cada sitio que desarrollen otro conjunto de historias y de competencias propiamente. O hacer una asociación de cooperativas. Estamos muy abiertos ahí. Porque, además, los ritmos de desarrollo de estos grupos locales son muy desiguales. Y, entonces, pues hay unos que se atreven a dar más pasos hacia adelante y otros, sin embargo, menos. Y ahí cada grupo local va asumiendo las competencias que le parece que puede y quiere tener. Y esta es nuestra forma de organización. Paralelamente a esto, hacemos periódicamente reuniones de esos grupos locales y discutimos entre todos los elementos. Nos reunimos en la escuela de septiembre todos los años. Tenemos unas sesiones más de debate, más teórico y más general sobre determinados aspectos. Pues este año hemos hecho en Valencia, por ejemplo. Nos hemos juntado 200 socios a discutir todos esos aspectos de conjunto. Tenemos una plataforma que es un punto de relación y de debate un poco caótico de todos los socios y de cualquiera que quiera entrar, porque está abierta y cualquier persona puede entrar allí y discutir de lo que quieren multitud de grupos. Es decir, nos preocupamos mucho de esa articulación de la actividad de los socios, de dar un canal de participación de los socios que quieran en esa dirección. Desde el punto de vista de la comercialización, las tarifas nos permiten, es decir, la cooperativa decide las tarifas. A pesar de las dificultades que tiene una pequeña cooperativa para competir en costes con otras, tenemos otras ventajas que nos permiten hacerlo perfectamente, porque nosotros no tenemos grandes instalaciones, no tenemos grandes campañas de publicidad, no tenemos sueldos espectaculares. En este momento, pues una persona que fue presidente de la cooperativa, y ha dejado de serlo porque periódicamente vamos renovando los cargos internamente, trabaja en la cooperativa y gana 2.000 euros brutos al mes, por ejemplo. Es decir, con unos sueldos bajos, sin grandes instalaciones de historia, nos permite competir relativamente. En este comparador que antes mostraba Olach puede verse esta historia, ¿no? Es decir, yo creo que el ejemplo que había puesto es uno más austero que el que había puesto Olach. Yo consumo en Vaplona al año 1.200 kilovatios hora. En el mercado no tengo aire acondicionado, no tengo cosas, se da igual, pero en fin, no soy un... Ahí sigue. Del conjunto de ofertas que existen en el mercado, ya no digo verde o digo tal, igual, es decir, aquí estamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. O cinco, porque está nada más para comercios y negocios y tal y cual, exclusivamente, no está en el doméstico, ¿no? Y somos la primera energía que ve de energía verde en precios. Podemos competir perfectamente. Goyener está también ahí, es decir, ya lo hemos visto antes, es un poco... Es decir, podemos competir de precios, es decir, aunque nuestro objetivo no es competir en precios, sino modificar el sistema eléctrico. Esta es nuestra oposición fundamental y nuestra oposición fundamental. Es verdad que, naturalmente, que si estamos comercializando en telecidad carísima, carísima, pues vamos a perder muchas opciones. Pero esa es la opción de la Asamblea. La Asamblea decide cómo fijar en cada momento las tarifas en función de ese conjunto de cosas. Si perdemos dinero vamos a desaparecer, entonces, pues no parece que es una estrategia muy sensata, pero si ganamos demasiado dinero, pues también es absurdo. Y entonces, pues a lo mejor resulta que en un momento nos interesa ese dinero dedicarlo a invertir más en una dirección, o a lo mejor nos interesa que, en muchos casos, bajar las tarifas y que los socios paguemos una electricidad más barata. Eso lo decidimos los socios tranquilamente, ¿no? Hasta ahora habíamos hecho un sistema de tarificación en el pasado, desde el origen, que era un sistema de tarificación apoyado un poco en la tarifa de último recurso, rebajando algunas cosas, ¿no? En este momento ya estamos en otra fase, porque ha desaparecido aquella tarifa que fijaba el Gobierno de último recurso. Y lo que hacemos es fijar los peajes que os hablé antes, ese término fijo que fija el Gobierno, pues iguales. Y después estimar cuántos son los costes que tenemos de compra de electricidad en un futuro, apoyándose en el mercado de futuros y otros elementos, y cargar un 4%. Y sobre esa base nos da esa tarifa, que es una tarifa perfectamente competitiva, que es lo que quería resaltar. Pero insisto que nuestro objetivo fundamental no es tanto hacer ahorrar a los consumidores dinero en su compra, sino modificar el sistema de su conjunto, porque rebajar los costes no está mal, pero es pan para hoy y hambre para mañana. En ese sentido, por ejemplo, la iniciativa de la OCU, el año pasado, con hora a luz, que quería hacer una subasta general para bajar los precios, nos pareció muy bien porque juntó mucha gente, pero tiene una gran debilidad, que es que ahora baja el precio y, si no acaba con las raíces de fondo del problema, que esa situación oligálgica y esas grandes compañías mañana van a liquidar y van a hacer desaparecer esa posibilidad. Tenemos que ir más al fondo de los problemas y entonces tenemos que trabajar con más paciencia en esa dirección. Y, bueno, yo me voy a callar ahora porque probablemente vosotros tenéis muchas cosas que preguntar y entonces mejor daros la palabra y ya contestaré. Eso es lo que ya proponer también. Hemos oído, hay algunos matices entre las dos cooperativas. Obviamente, las dos perciben un objetivo común, que es el cambio de modelo energético. A partir de ahí, si os parece, abrimos el debate. Levantéis la mano. Dije esta pregunta en voz clara, sobre todo si estáis más atrás. Ah, hay micrófono, perfecto. Y hacia quién va dirigida la pregunta. Aquí en la primera fila hay una persona que quiere... La pregunta es, ¿sabes? Y es saber un poco cuántos... No, no, perdona, utiliza el micrófono porque atrás, si no, no te escucharán. ¿Cuántos socios sois y cuántos años lleváis desde que existe Somo Energía? Bueno, como os he dicho antes, Somo Energía nació formalmente en diciembre del año 2010. Y Energía Gara empezamos a funcionar en febrero de 2011 y nos incorporamos en Somo Energía en agosto de 2011. Socios, ahí lo tenéis. Casi 17.000 socios y contratos, pues casi 20.000, 19.828. Hay que resaltar una característica que os decía antes. Hay muchos socios que no son clientes. Porque desde el principio ha habido gente que ha querido hacerse socio de la cooperativa para trabajar en la dirección del cambio de modelo energético y por sus circunstancias personales, pues no tenía posibilidad o ganas, probablemente posibilidades, ¿no? En muchos casos hay personas que no tienen a su cargo ningún contrato y no se hacían clientes. Es decir, que también entonces, pues... ¿Y dónde juntáis en asamblea todos estos socios? Ah, bueno, nosotros tenemos un sistema en donde físicamente las asambleas se realizan, se empezan a realizar en Girona y ya empezamos a experimentar un procedimiento de conexión por vía digital y entonces en la última asamblea que se hizo, pues en mayo pasado, o junio pasado, pues teníamos 20 sedes conectadas por internet con la asamblea general. Entonces, la gente podía enviar ayudas y votar, sobre todo. Es decir, estar en los debates y votar. Este sistema entonces de utilización de internet, pues nos ha permitido hacer este tipo de ejercicios. Valoramos en su momento la posibilidad de hacer asambleas con delegados para permitir esa participación de los socios, pero nos pareció que esto permitía más directamente la opción de participar a los socios. Entonces, se realizan asambleas locales allí donde técnicamente es posible, que pueden juntarse socios de zonas cercanas donde no puedan hacerlo y se desarrolla así. Nos he enseñado un poco la distribución geográfica que va bien ligada a la pregunta que me hacían ahí. ¿Dónde está la presentación? Es que se ha borrado. Ahí tenéis, en agosto, la distribución geográfica de los socios. Y luego he hecho otro cálculo, que es también el cálculo de socios por habitante, que también es interesante. Porque fijaros, claro, en Navarra empezamos muy pronto y entonces tenemos un porcentaje muy alto. Después de los catalanes, pues los que más tenemos. ¿Alguna cuestión más? Ahora, quería saber, por ejemplo, para el cambio de contrato, ¿qué dificultades se presentan? ¿O es un trámite sencillo el contrato que uno tiene actualmente con Iberdrola o con cual...? Sí, bueno, creo que funcionamos de forma análoga, las dos. Y la forma de realizar el cambio es, en primer lugar, mediante la asociación, en la cooperativa. En los dos casos se hace mediante la introducción de datos y una aportación económica al capital social de 100 euros. Es una aportación única que, si se abandona la cooperativa por el motivo que sea, se reintegra, se reembolsa. Entonces, una vez la persona es socia de la cooperativa, puede ser cliente. Y para ser cliente, en la propia web, tanto de SOM como de Goyener, están los pasos. Si las vías de tecnologías informáticas, la información y la comunicación no son las preferidas, por carta se atiende igualmente, o por teléfono también. En los trípticos que se han repartido, ahí tenéis el teléfono de atención, los canales de comunicación. No sé si quieres añadir algo. Sí, nada más que una cosa visual, la que veáis. Es muy sencillo, porque todos los trámites lo hace la cooperativa. Es decir, el cliente no tiene nada que hacer más que solicitar a la cooperativa, oye, házmelo, y ya está. Y tiene que esperar dos o tres meses, el tiempo que tardan, y ya recibe la factura del otro sitio. Pero, por ejemplo, la página de SOM, ya veis ahí. Hazte socio, pues bueno, contrata la luz. Sencillamente, se abre este suministro y se rellena un formulario. Y se envía y ya está. Es decir, la cosa es muy sencilla. Sí, en nuestro caso, la página es bastante parecida. A ver, ¿dónde estamos? ¿Quieres que abrí otra vez? Porque me parece que no he cerrado antes. Ah, no, está ahí, está ahí. No, no, pero vamos a ver. Claro que eso es no, no. Bien, pues vamos. No, que igual está mal. Bueno, pues... Ups. Ahí estamos. Bueno, clicando en el Google aparece Goyener, nuestra página. Entonces, en la página de inicio hay dos opciones para hacerse socio. Que son, bien, a través de... Esto está configurado en inglés. A ver, vamos a aproximarnos en el lenguaje. Entonces, en Insighter Basquídeo, hazte socio, pinchas aquí y es donde introduces los datos. Y ahí se te indica también dónde puedes realizar el ingreso. Y ya una vez eres socio o socia, pues en el número de contratos puedes pinchar o bien en el botón de Contrata tú o Escaera o Realiza el contrato. Entonces, aquí es donde se indican, pues los datos que hacen falta para hacerse socio. Lo que, lógicamente, hace falta una factura del último mes para tener los datos de referencia del consumo que se va a tener y una copia del DNI. En que el escáner no lo tenemos a mano o lo que sea, por carta, también funcionaría. Y estos son los medios. ¿No tenéis una dirección? ¿No tenéis una carta? Está en la página web. A ver, en la página web. Vamos al inicio. Aquí tenemos todas nuestras vías de contacto. ¿De acuerdo? Aquí está la dirección postal. Estamos en Ordicia. Y tenemos puntos de información en Gasteiz y en Bilbo. Y ahora estamos hablando con diferentes agentes para colocar alguno aquí en Donosti. Yo quería hacer más que una pregunta, quizás sería una reflexión. Habéis comentado que la finalidad principal sería lo que es cambiar el modelo energético del mercado. Pienso que hay determinadas compañías, que hay muchas compañías nuevas comercializadoras de electricidad que han surgido y están surgiendo en los últimos tiempos. Habéis nombrado, por ejemplo, a La Luz, con el tema que se hizo con la Asociación de Consumidores. Y, por ejemplo, La Luz es otra comercializadora que también comercializa energía 100% renovable. No sé si en todo su volumen de negocio es renovable, pero sí que da opción al consumidor para que adquiera energía renovable a unos precios también muy competitivos, sin que sea como Iberdrola, que si quieres energía renovable tienes que pagar un plus en tu factura. Entonces, pienso que la venta de energía en comercializadoras que no sea modelo cooperativa también puede ir encaminada a un cambio de modelo de mercado energético. El modelo este cooperativa, pues lo que hace, lo que decís, es un poco más participativo la acción ciudadana y demás, pero hay, claro, ya depende un poco de si los agentes tienen ganas de pelear y participar realmente o no, porque a veces es difícil también el consumidor, que igual tampoco tiene muchas posibilidades, pues participar en una historia de estas. Igual sí, haciéndose socio y pagando la cuota y demás, pero no una participación activa. Entonces, bueno, lo que quiero decir es que creo que nuevas comercializadoras que están surgiendo, aunque ciertamente el logopolio esté en las grandes cidades siempre, también van un poquito encaminadas a romper ese logopolio de mercado. No sé si estáis de acuerdo conmigo o no, o es una visión mía personal. Gracias. Perdón, totalmente de acuerdo. Ahí está el caso de Gester Nova, por ejemplo, que viene trabajando antes de Goyener, es una empresa al uso, no es una cooperativa, y la diferencia sería el nivel de participación, como indicas, de los clientes con respecto a los precios, a si hay que trabajar con generación o no, aspectos de difusión en los que las cooperativas incidimos bastante. En mi opinión, bienvenido todo lo que avanza en la sostenibilidad. Y entonces está muy bien, todas aquellas compañías que empiezan a surgir, es magnífico. Ahora, me parece mucho mejor la mía, porque tiene más cosas, ¿no? Es decir, yo lo cuento, luego cada uno naturalmente hace lo que quiera y le parece lo que quiera. Nuestro objetivo no es tener muchos clientes, es tener buenos clientes y empujar en una dirección. Yo prefiero menos clientes que empujar en una dirección, que no muchísimos que hagan menos. Y entonces, en todo caso, el gran adversario son las grandes compañías eléctricas del oligopolio, sin ninguna duda. Y entonces, pues ahí hay mucho campo para todos y para hacer muchas cosas todavía, en muchos niveles y muchas formas de participación. Bueno, pues bueno, cuando os he contado que era una historia muy bonita, cuando comenzó, la idea era, por un lado, comercializar y por otro, generar. Y justo un mes antes de iniciar nuestra actividad y establecernos como cooperativa, pues cambiaron las tornas en lo que es el juego de la generación de energía y se pusieron muy en contra de lo que son las tecnologías renovables. Y bueno, pues hicimos un recorrido posibilista y optamos por seguir adelante con la comercializadora y estamos analizando posibilidades de instalaciones propias, renovables y que estén afincadas en el territorio. Cuando las tengamos, bueno, no quepa duda de que informaremos al respecto. No es fácil o no es tan fácil como lo fue en otro tiempo. Cuando estamos hablando del 2010, hasta finales del 2011, había un panorama benigno para el que quisiera realizar instalaciones. Había unas primas que, de alguna manera, retribuía el beneficio social medioambiental que aportaban las energías renovables en comparación con las tecnologías convencionales y esas desaparecieron. E incluso el nivel de los pagos que el Estado realizaba se redujeron. Los datos prometidos a través del BOE por el Estado cambiaron, se redujeron. Y bueno, pues aquellas instalaciones que están sobreviviendo a pesar del cambio regulatorio siguen teniendo una situación viable, hoy en día una nueva instalación no tendría las mismas condiciones de partida ni de recorrido. Entonces, hay que mirar muy bien y luego hacer una apuesta cuanto menos valiente, porque tenemos un entorno legal bastante variable. Hay una inseguridad jurídica que, bueno, te da que pensar antes de pedir a la gente que invierta en un proyecto de renovables. Entonces, bueno, pues vamos despacito y preferimos pisar sobre el seguro. ¿Alguna observación también sobre esto? Nosotros, como os dije antes, tenemos un objetivo que es generar tanta electricidad como consumen los ocios, ¿no? Y nos pusimos a generar electricidad. En este momento tenemos esto que aparece aquí, ¿no? Esto significa para nosotros ahora generar aproximadamente el 20% de lo que consumimos. Hemos llegado a tener bastante más, hasta el 40%, pero es verdad que las dificultades regulatorias, que puede insistir un poco en esto, han paralizado estos proyectos. Más que porque han eliminado, por ejemplo, las primas a la fotovoltaica, pues a la inseguridad jurídica que ha generado, que nos resulta imposible medir si nos podíamos meter o no meter en este tipo de proyectos, en este tipo de cuestiones, ¿no? Ahora se van aclarando un poco las cosas, porque se sustituían las primas por una rentabilidad razonable del 7%, y el problema es cómo se calcula eso, y estamos observando, por ejemplo, pues que en la fotovoltaica nos ha afectado relativamente poco. Sin embargo, en el biogás, pues bastante, ¿no? O sea, han dio bastante los costes, ¿no? Pero hay otro aspecto que resulta, en mi opinión, fundamental, del que no hemos hablado todavía, y de la que hay que generar, que es la autogeneración. Hemos apoyado decididamente la autogeneración, ponernos nuestros pequeños molinos, nuestras pequeñas placas fotovoltaicas, para sustanciar la parte más importante de nuestro consumo. La regulación última del Gobierno mete un palo espectacular en esta dirección, porque obliga a apuntarse en un registro con unas multas espectaculares, si no lo haces, y obliga a pagar un peaje de respaldo. Ahora están diciendo que no, que van a quitar el peaje de respaldo, aunque no termine estando regulado, pero lo van a sustituir por una cosa mucho peor, que es subir el término fijo y hacer una especie de tarifa plana, en la que entonces ya no importa la cantidad de consumas, y entonces, pues ya, por reducir la electricidad no te va a regalar el coste. Vamos a ver a dónde llega eso, ¿no? Bueno, le hemos dado vueltas a la cosa y vamos a poner en marcha otra experiencia distinta, que le llamamos la autogeneración compartida, que es hacer una operación en la que podemos poner en marcha proyectos de generación, pedimos dinero a los socios y le pagamos con electricidad, no con dinero. En mi opinión, esto es muy novedoso y tiene dos ventajas importantes. Una, que nos permite a lo mejor sortear esta historia de las dificultades, porque desde el punto de vista práctico eso es lo mismo, uno pone dinero y recibe electricidad, es lo mismo que se pone en un trabajado de casa, ¿no? Y tiene otro aspecto muy interesante para mí, que nos permite pensar en términos de energía y en términos de dinero, siempre en dinero, siempre en dinero. Vamos a pensar en energía también. La sostenibilidad no es una cuestión de dinero, es una cuestión material, de utilizar menos energía, menos materiales, emitir menos residuos, el material. Bueno, si empezamos a pensar en esa dirección, esta lógica puede ser también muy interesante y puede resultar para nosotros una experiencia muy importante. No lo hemos puesto en marcha, pero pronto se va a poner en marcha y ya estamos explorando las primeras posibilidades de, probablemente en Mallorca, porque tiene un régimen muy particular y en otros sitios, porque también en Navarra estamos explorando la posibilidad de algún proyecto que tenga que ver con este tipo de cosas, aunque está más inmaduro todavía, pero si va para adelante, pues lo llevaremos, ¿no? Se trata de darle vueltas a la cabeza y buscar otros terrenos en los que se pueda dar vuelta a esa inseguridad de la regulación que tenemos en presencia, ¿no? Bueno, eso es una pregunta más de ámbito de la investigación, de las formas de obtención de la energía. Nosotros somos, bueno, trabajamos con tecnologías que no son tan punteras desde el punto de vista de investigación y, por tanto, no me atrevo a responder. A ver, has dicho que de momento estáis en un 20% de generación de esa energía. El resto hay que comprarlo fuera, entiendo. Bueno, fuera, no sé dónde exactamente. Eso sí, aclaréis un poco. Y luego, la curva de crecimiento de clientes y el acceso a esas energías, ¿qué expectativas hay o qué futuro tiene eso? ¿Cómo lo ves? La pregunta es para Alés, ¿verdad? Bueno, pues para los dos a lo mejor, pero bueno. Lo primero, ¿cuál es la primera pregunta? Perdona. De dónde sabe eléctrico. Ah, sí, sí, sí. Nosotros empezamos vendiendo electricidad y no generamos nada. La primera generación de electricidad comenzamos en septiembre del 2011, casi un año después de empezar la cooperativa. ¿De dónde del mercado? Se compra en el mercado. Es lo que os he explicado antes. Si viene de la red, es imposible saber los electrones que llegan a tu casa, dónde han salido. Así que es imposible responderlo. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Compramos electricidad en el mercado. Adquirimos certificados de origen, en la misma cantidad. Sí, todavía no están unificados los mercados. Es peninsular, aunque relativamente, por lo menos, porque las islas canarias y baleares no están incluidas en el sistema, solo muy parcialmente. En fin, esto es más complejo. Pero sí, es así. Aunque hay ciertos intercambios internacionales con Francia en un momento, que también pudieran, pero, en fin, globalmente es así. Probablemente esto a lo mejor se va a ampliar el tipo de mercado. Un mercado ibérico en este momento, más fundamentado. Portugal, entonces, también dentro de ese sistema de red general. Bueno, desde nuestro punto de vista, la energía que suministramos viene del mercado. Es un mercado ibérico. España y Portugal trabajan de forma conjunta. Y el tipo de vendedor al que nosotros le compramos a través de nuestro agente son productores renovables pequeños. Geográficamente no te los sabría ubicar. Serían de España. Pero la característica es que tienen que trabajar con tecnología 100% renovable y deben ser pequeñas. Es decir, que no estamos pagando la generación renovable que pueden hacer las grandes compañías. ¿Qué tenéis? ¿Contratos bilaterales con pequeños productores? Porque si compráis en el mercado es imposible saber quién ha generado esa energía, ¿no? Bien, la característica de la gente de mercado que utilizamos es que trabaja prioritariamente con un generador. Y ese generador solo se abastece de productores pequeños. Aquí la primera fila. Sí. Has comentado, Álex, es un tema que me interesa mucho. El tema de autoconsumo. Has dicho que la normativa actual, lo que actualmente existe, hasta lo que yo sé, es un borrador de Real Decreto de agosto del año pasado. Es un borrador que además ha sido denunciado por la CNE, la antigua CNE. Y aparte, incluso hasta el defensor del pueblo ha debido mandar alguna recomendación al secretario de Energía. Por lo que yo entiendo que el autoconsumo en estos momentos, aunque con una perspectiva negativa, porque existe este borrador que es como una espada de Damocles, pero en este momento entiendo que se puede realizar. Vamos a ver. El autoconsumo, bueno, yo prefiero hablar de autogeneración, porque la energía ni se crea ni se destruye ni se consume, y además porque no somos consumistas y queremos usar la energía. Entonces, autogeneración. Tú puedes perfectamente hacer autogeneración desvinculándote de la red, y ahí no hay ningún problema. Tú pones tus placas, te desconectas de la red, y cuando tienes, te pones unas baterías, y en fin, estás aislado de la red. Si estás conectado a la red, entonces empiezan los problemas. Es verdad que el decreto no ha terminado de desarrollarse. Ya os decía que si peaje de respaldo, que si no, que no le hagan. Es decir, el miedo de Damocles ya está en el cuerpo, ya lo han puesto en marcha. Y entonces, claro, la gente está esperando a ver qué pasa. Y entonces eso ha paralizado total mucho, es decir, solo determinados héroes han puesto en marcha determinados procesos, en algunos casos clandestinos, de relación con esta dirección. Nosotros el año pasado aprendimos una campaña, de un alcance modesto como somos nosotros, de desobediencia en esa dirección. La gente se pusiera placas y dijera yo no me voy a incluir en el registro que estáis anunciando. Bueno, entonces, pues es una campaña también de sensibilización y de protesta en relación con esto. Esta es un poco la situación. Veremos efectivamente al final qué pasa con ese real decreto. Pero, visto el panorama, yo no soy nada optimista en relación con su resultado final. El otro día me ha llegado la noticia, como os decía, que probablemente se sustituye el peaje de respaldo, que es un cobro suplementario que te quieren cobrar como término fijo, por esa otra cosa que os decía. Que se le va mucho el término fijo y, entonces, pues que la parte del gasto de energía sea pequeñísimo. Y, por tanto, entonces ya el ahorro energético desaparece como objetivo, que es otro problema muy importante con esa política, es decir, muy desastrosa en esa dirección. Entonces, no soy nada optimista, pero tienes razón, todavía tenemos que ver qué es lo que pasa. Y si hay cambios en la operación, en las historias, porque en algún momento a lo mejor crecemos mucho todos los que defendemos otras ideas. Y no es imposible, claro, que hay otras regulaciones y que eso lo permite hacer. Nosotros, mientras tanto, pues estamos buscando esas formas de esquivar un poco la regulación y poderlo poner en marcha. Empezaremos a ponerlo en marcha y aprenderemos. Porque si tenemos algo claro es que no somos un proyecto cerrado, sino muy abierto a casi todas las cosas y con mucha flexibilidad. Ir viendo posibilidades en todos los terrenos, ir explorando y rectificando, si nos equivocamos, tanto desde el punto de vista de este tipo de cosas que hablamos, como antes, como os hablaba, en la organización territorial, pues también somos muy flexibles, de tal manera que hay grupos que quieren muchas más competencias y otros que hoy adquieren menos y luego las adquirirán más, etcétera, etcétera. Es un poco nuestra filosofía. ¿Hay alguien más que quiera plantar una cuestión? A Racha León. Vasquide y Dago, ¿quién es? Bueno, con respecto a socios y socias, quería saber si existen no solo personas físicas, sino también jurídicas. Si existen entidades y, en concreto, ayuntamientos adheridos tanto a Sumendergia como a Goyener. Por el tema de lo de la compra responsable, los criterios de sostenibilidad y todo esto. Es que es que es que es que es que… Ah, vale. Gracias. Bueno, en Goyener el 95% son personas físicas y el resto son personas jurídicas, que son bien de tipo empresa, bien en ayuntamientos, asociaciones del ámbito de las ONGs, etcétera. Entonces, ahí en la página web nosotros tenemos algunos socios que son, de alguna manera, especiales, porque nos dan un apoyo económico mayor que el socio habitual. Estamos hablando de mil euros. Entonces, en estas asociaciones las tenemos en nuestra ensalada de logos, en la web. Y, bueno, las podéis observar aquí. Estas no son todas las entidades o personas jurídicas que son socias de Goyener, sino las que son socias colaboradoras. ¿De acuerdo? Pero tenemos, pues, muchísimas más. Pues, ahí estoy hablando de la ONG aquí de la Nosti Calcuta-Undoán, o estoy hablando de muchos ayuntamientos que, no siendo socios colaboradores, son consumidores. ¿Qué es, quizá, más interesante? Nosotros hemos sido muy prudentes en esa dirección, aunque también tenemos de todo. Al principio hemos empezado, nada más, clientes domésticos. Y hemos ampliado ya, tenemos, por ejemplo, tarifa 3.0, que es más de 15 kilovatios de potencia. Entonces, esto… Desde el punto de vista de los ayuntamientos, que decía, o las organizaciones administrativas, pues, hemos sido muy prudentes, sobre todo en una fase de recortes. El que un ayuntamiento no nos pague en un momento una factura o la retrase podía hundir la cooperativa y hemos sido muy prudentes, como digo. Pero ya lo hemos puesto en marcha hace un tiempo, con ciertas garantías, y ya está. Además, ya tenemos unos cuantos ayuntamientos que son socios y clientes de la cooperativa. Es más, recientemente firmamos un acuerdo con Udal Vilcha, también estaba Goyener en este acuerdo, para impulsar los ayuntamientos a los que llega Udal Vilcha, pues, la posibilidad de hacerse socio de una u otra cooperativa. Y eso, pues, ya está firmado y ya está efectivo. O sea, que ya tenemos esa posibilidad y algunos ayuntamientos también. Aunque es relativamente reciente, como digo, nuestra apertura a este tipo de contratos. Yendo al terreno más práctico, la instalación cliente debe estar ubicada geográficamente en alguna zona. La lectura la hacéis telemáticamente, pero también hay contadores que todavía son de los antiguos. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Pues, mira, se resuelve de una manera muy fácil, igual que antes. Porque los contadores dependen de la distribuidora y no de la comercializadora. Entonces, nosotros recibimos los datos de la distribuidora y sobre eso hacemos las facturas y pasamos a los clientes. O sea, que eso no cambia nada. Lo que sigue siendo posible, naturalmente, es tú. Te puedes hacer tu propio contrato, tu propio contador. Entonces, no pagas alquiler. Porque en este caso, en la factura de la cooperativa, te pasará alquiler del contador que pasa directamente a la distribuidora. O sea, que ahí somos mediadores, ¿no? Pero siempre es posible que uno, en lugar de pagar a la distribuidora, se compre su propio contador y lo tenga. Entonces, ya deja de pagar alquiler el recibo mensual. A este respecto, pues, aclarar, ¿no? O sea, todo lo que sean averías desde este punto de vista de la calidad de suministro, interrupciones, tal. Eso sigue siendo responsabilidad de la distribuidora. Nosotros y los consumidores, a través nuestro, pagamos un peaje para que toda esa parte del sistema eléctrico se haga con las debidas garantías y con la suficiente calidad. Todo lo que son los cables hasta el contador son propiedad y responsabilidad de la distribuidora, en el País Vasco Iberdrola. Iberdrola Distribución es una empresa que tiene la misma marca que las vendedoras de energía o las de generación, pero su actividad es la de cuidar la red de suministro hasta los puntos de consumo. Cuando estamos hablando de los contadores, yo recomendaría que la gente siguiera con los contadores en alquiler. ¿Por qué? Porque estamos en una época de cambio de la forma de medir el consumo de electricidad. Y no sabemos si los contadores nuevos que nos están instalando ahora, y no podemos rechazar este cambio, vayan a ser los definitivos. Estoy hablando del caso que le ha sucedido a Endesa, que después de instalar un montón, casi todos los contadores que debía instalar, se ha descubierto que no cumplía ciertos requisitos que pide la legislación. Entonces, ahora los que han comprado un contador, un consumidor que haya comprado un contador, tendrá que deshacerse del actual y comprar uno nuevo que cumpla con esos requisitos. Mientras que el que haya seguido en régimen de alquiler, pues dirá, bueno, pues es problema del distribuidor. ¿Hay tiempo para alguna última cuestión? ¿Puedo ir cerrando la intervención del público? Ah, dos preguntas a Olat. Una, con el tema de Goyener, en los estatutos o entre vosotros, cuando habéis hablado, los dos mil y pico cooperativistas, ¿no se ha planteado el tema de intentar formar, como hace Energía Gara, el tema de concienciar a la sociedad por localidades o alguna cosa? Esa es una. Y luego la siguiente es, bueno, se me ha generado la duda dentro de las intervenciones que ha habido. Al final, vosotros, se compra, vosotros lo hacéis a través de un agente que has dicho que está en Bilbo y este compra, bueno, la cantidad que vosotros cobráis, ¿no? Por decir una forma, o sea, la que os requieren los socios. Pero, entonces, si el electrón es el que es, que no sabemos si es de 100% renovable o si es de fósiles o así, lo que no he entendido es cómo llegáis a acuerdos con, o ese agente, cómo llega con acuerdos a pequeños productores. Bueno, con respecto a la primera pregunta, nuestra labor principal, nuestros objetivos, bueno, nuestro objetivo es el cambio del modelo energético. Y nuestra actividad principal es, por un lado, la comercialización, y por otro, hoy en día, y que es el que más esfuerzo nos supone desde el punto de vista del voluntariado, es la actividad de difusión y concienciación. Estamos dando el orden de 100 charlas al año en todo el País Vasco y Navarra y vamos con nuestra marca. Eso no te lo voy a negar. Pero el principal resultado de los que están en nuestras charlas es que conocen aspectos del sistema eléctrico y posibilidades que tienen como consumidores frente a las diferentes opciones que les plantea el mercado libre. Esa labor es la fundamental. Y luego decimos, nosotros ofrecemos esto, nuestro producto es este. Pero uno de los objetivos, una de las finalidades que tenemos y está recogido en los estatutos es el de informar a la ciudadanía. Vemos que la gente está cautiva de lo que ha venido haciendo desde hace mucho tiempo sin conocer muy bien qué opciones tiene de cambio o de mejora en sus hábitos de consumo, en la selección del suministrador, etc. Entonces, esa labor la venimos haciendo y, bueno, no nos planteamos renunciar a ella. En cuanto a la segunda pregunta, los pequeños productores, ¿cómo es que aseguramos esto? Bien, nosotros lo que le enviamos a nuestro agente de mercado es una previsión de consumo a un mes vista y le adelantamos un dinero que hay que pagar a las distribuidoras para que todo funcione correctamente. Bien, este agente de mercado toma nuestras previsiones y las de otros consumidores propios y otros clientes, como nosotros, y va al mercado y realiza la actividad de compra-venta. Bien, ¿con quién realiza estas actividades de compra-venta? Las realiza a través de una compañía que, a su vez, aglutina a productores. Y las características que les pide a los productores para ser parte de esta compañía es que sean 100% renovables y que sean de un tamaño hasta X. Entonces, es una compra-venta que hacen entre el agente que nos representa a nosotros como consumidores y el agente de los productores pequeños y renovables que está ahí. No sé si me he explicado. O sea, que en ese sitio donde se compra, tú puedes comprarle a uno que está haciendo en la ciudad de la Ode o a uno que vende también la nuclear. Claro. Y entonces, pues, la gente se dedica a comprar a los… Gracias. Bueno. ¿Nosotros? Coge el micrófono, por favor. Pregunta si trabajamos con precios indexados. El tema es que nosotros somos de mercado libre y nosotros ofrecemos de momento solo precios de tipo tarifa 2.0, las que he mostrado en la pantalla. A nivel de grandes consumidores, que tenemos algunos que consumen unos volúmenes de energía ya que no se estila trabajar de esta manera, estamos… bueno, no sabría decir si ahora mismo tenemos algún contrato de estos, pero no… Sí, porque para la industria es vital trabajar con precios de mercado. Entonces, ahí… ahora no te sabría decir si tenemos algún contrato de estos, pero no lo descartamos. Bueno, como son las ocho y media, creo que ha quedado bastante claro, por lo menos, el panorama y en qué consisten estas dos cooperativas. Quiero agradecer muchísimo… Te agradezco y luego te doy la palabra. Una cosa de futuro. A mí me parece que la clave actual en el cambio de modelo energético está en la cuestión de la electricidad. Están dos terrenos. Uno, en la autogeneración que hemos hablado antes, que es fundamental para fortalecer esa separación de las grandes compañías. Por eso se resisten tan duramente, porque sales fuera de medio. Y, segundo, la cuestión de la distribución, que se habla un poco. Vivimos un régimen en donde las compañías de distribuidoras, estas eran grandes, controlan un porcentaje altísimo de las redes de distribución que existen. Legalmente no es posible poner una red de distribución paralela a las que hoy existen. Así que solo se pueden poner nuevas redes de distribución, pues nuevas urbanizaciones que se hagan o algo semejante, que es prácticamente inútil. Sin embargo, aparece legalmente la definición de que la distribución es un servicio público y, por tanto, cabría dar una batalla, que hay que ver bien jurídicamente y fundamentar bien, para cuestionar esa apropiación en la práctica que han hecho estas grandes compañías de la red de distribución. Porque, en algunos casos, sería muy interesante que algún ayuntamiento recuperara la red de distribución local y pudiera, entonces, tener una posibilidad de salir de esa historia. Es decir, bueno, yo creo que son dos claves en este momento fundamentales en esa dirección. Nada más. Gracias por el apunte, desde luego. Y decía, pues, muchas gracias también por la capacidad pedagógica para explicarnos el proceloso mundo de la energía y, desde luego, por vuestro ahínco en el cambio del modelo energético. Muchas gracias a Olad Azurza de Goyener, muchas gracias a Alessarizkun y a ustedes, por supuesto, también muchas gracias por acudir a esta iniciativa de Fundación Cristinenea y al Museo Santrimó, Urren Guarte y San Andor. Gracias. Gracias.